Gracias por tu voluntad Porque te ha placido Señor Que nos congreguemos en esta noche Juntamente con mis hermanos Para poder rendirte un culto De alabanza y de adoración Para poder Señor darte toda la gloria Y evidenciar el gozo que has puesto en nuestras vidas Padre te adoramos y te bendecimos Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra Bienvenido Espíritu Santo a este lugar Gracias porque has considerado este lugar Como una casa tuya Señor Como una morada Señor Donde permaneces y siempre se has estado Padre te damos a ti la gloria Ponemos este culto en tus manos Señor Lo entregamos a ti Padre Ponemos nuestros corazones Ponemos nuestras vidas Ponemos Señor todo cuanto nosotros somos En tus manos Señor Hemos llegado a este lugar con corazones Contritos y humillados Deseosos de tener un encuentro contigo Señor Padre te damos gracias Que sabemos Señor que al que viene hacia ti Señor Tú nunca le echas fuera Y donde están dos o tres reunidos en tu nombre Ahí está el Señor Y Dios se manifiesta Dice la escritura mi hermano En medio de la alabanza de su pueblo Y vamos a darle gloria Dice la Biblia mi hermano Que así como es el nombre del Señor Así sea su alabanza Vamos a bendecirle A alabarle A glorificarle Como Él se merece Vamos a darle una fiesta Madre te damos gracias Te bendecimos Nos ponemos en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Gracias Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Tenerles aplausos Tenerles aplausos A tu Rey Gloria a Dios Le damos la gloria a Dios Y le damos las gracias Aquí a esta preciosa congregación La cual ha acogido Este grupo cántico nuevo Nuevo se lo presentamos Un cántico nuevo para Dios Hemos venido a honrar el nombre del Señor Y lo seguiremos haciendo Amén Gloria a Dios Vamos a gozar Vamos Señor Vamos a grabar Vamos a exaltar su nombre Hoy es una noche De fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Hoy es fiesta Y todos los días Seguirá la fiesta Con el Señor Amén Mientras vivas Te cantaré Hasta mi último sucedido Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Me encontré Me encontré Hasta que encontré En la oscuridad En la oscuridad Sin ti Sin ti Hasta que encontré Una luz Fue tu luz Oh Jesús En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Te cantaré Te cantaré Hasta mi último sufrido Te alabaré En la oscuridad De mi alegría A ti cantaré En la oscuridad De mi alegría En la oscuridad Te alabaré Hasta que encontré En la oscuridad Te alabaré En la oscuridad De mi alegría A ti cantaré ¡Oh, sí, señor! ¡Me lo pedí a soltar su nombre, padre! ¡Fue aquí en la iglesia, padre! ¡Sus hijos! ¡Que dame esta cena de aplauso! ¡Cuántos pueden dar un grito de jubilado! ¡Oh, santo! ¡Eres todo para mí! ¡Hoy yo no teneré mi vida! ¡De mi alabanza mientras vivas! ¡Descansaré hasta mi último suspiro! ¡Que dame esta frente! ¡De mi alabanza! ¡Hoy yo no teneré mi vida! ¡Vamos! ¡A ver, sí! ¡Descansaré hasta mi último suspiro! ¡Mientras la vuelta! ¡De mi alabanza! ¡Es tu último plazo! ¡Hoy yo no teneré mi vida! ¡Descansaré hasta mi último suspiro! ¡Descansaré hasta mi último suspiro! ¡Hoy yo no teneré mi alegría! ¡Descansaré! ¡Descansaré hasta mi último suspiro! ¡Descansaré hasta mi último suspiro! ¿Cuántos lo creen? ¡Pues el Espíritu también, amén! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que yo le encontré? ¡Vuéltese, hermano! ¡Vuéltese! ¡Vuéltese! ¿Cuántos están gozosos en esta noche? ¿Cuántos quieren seguir dándole la gloria a Dios? ¿Cuántos quieren seguir la fiesta de nuestro Dios, amén? ¿Deberiaremos que Él es Rey? ¿Cuántos creen que Él es Rey, amén? ¡Vamos! ¡Gloria a Dios, amén! ¿Sabes qué? Te amo, ¿sabes qué? Yo quiero conocerte más Mucho más que a ti ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! Mis palabras son reales Y no las invento para ti Yo me dedico a decir ¡Viva esta noche de majestad! Tengo un deseo Está contigo, mi Señor Está contigo, mi Señor ¡Listo y gracias! ¡Listo eres el salvador de mi Señor! Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Sabes que te amo, sabes que yo quiero por siempre Mucho más que hacer Y para alabanzas son reales y no las invento un vivo para ti Yo me dedico a ti ¿Dónde estás? Rey de mar ¿Dónde estás? En conjunto Estar contigo, mi Señor Estar contigo, mi Señor Estar contigo, mi Señor Y sabés que está salvando en mi ser Díselo Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Dile Cristo Cristo es el salvador de mi ser Y por siempre Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Vamos, pero en esta noche En esta noche vamos a romper los monos Vamos a romper los paradigmas En esta noche nos vamos a gustar todos por el Señor Tal vez esta alabanzas no se la sepan Pero yo quisiera saber ¿Dónde están las princesas de Dios? ¿Dónde están las varonas de nuestro Rey de Reyes y Señor del Señor? En esta noche Amas, hermanas Son las hermanas Digamos, eres Cristo, eres el salvador de mi ser ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanas Vamos, nos proponemos decirle Cristo, eres el salvador de mi ser Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Vamos, ahí va, vale Vamos, vamos Vamos, ahí va Cristo eres el salvador de mi ser Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Y otra vez, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cristo eres el salvador de mi ser Y por siempre Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Esto estuvo bien Ahora vamos a ver Los varones, los príncipes ¿Dónde están los guerreros de Dios? ¿Dónde están los sacerdotes? Nuestro rey de reyes Amén A ver, varones A ver, vencime nuestro Dios mío Vamos, cantando el escrito Eres el salvador de mi ser Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Amén Vamos, dime Que se escuche Eso, vamos fuerte, varones Y que por siempre y siempre daré alabanzas a ti Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Y tú eres el salvador de mi ser Eso, vamos Para nuestros ríos Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Y vamos a ver todos juntos Dile Cristo Y tú eres el salvador de mi ser Y tú eres el salvador de mi ser Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti Y tú eres el salvador de mi ser y porque siempre amasas a ti quien vive en tu nombre Aleluya todos estamos juntos en la glacia de Dios cuantos quieren decirme yo creo y yo creo mi nombre yo te doy gloria gloria yo te doy gloria gloria yo te doy gloria gloria a mí Jesús yo te doy gloria gloria yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria a mi Jesús gloria, gloria gloria, gloria de Jesús son tus palabras es tu amor gloria, gloria del tiempo de su poder de su producto la que me salvó me descargó un momento ahí nos dio mi voz yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria a mi Jesús yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria a mi Jesús yo te doy gloria, gloria Dígatelo. Dígatelo. La que me salvó, me salvó. ¿Cómo así? Un momento hay, tu fio libertad. Y que no hay gloria, que no hay gloria. Que no hay gloria, que no hay gloria. Que no hay gloria, que no hay gloria. Hay libertad en la carne de Dios. Que no hay gloria, la gloria. Dígatelo. 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 Te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria, a ti Jesús. Como una corona, como una corona despido, te hiciste rey por siempre, como una corona despido, te hiciste rey por siempre, como una corona despido, te hiciste rey por siempre, como una corona despido, te hiciste rey. Yo te doy la gloria, 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 a ti Jesús. Yo tengo la gloria, gloria Yo tengo la gloria, gloria A Jesús Aleluya Hay goce en su casa Hay goce en su casa Porque le estamos dando la gloria al rey de majestad Al rey de poder Santo, santo, santo Gloria a Dios Que lindo momento de fiesta Pues vamos ahora, vamos a tocar el corazón del Padre Queremos adorar su magnificencia, su presencia Amado de su Dios Se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy Se abrazó Y sobre el dicho habitación Él está aquí Mi amado Él está aquí Nunca lo dejaré Él está aquí Mi amado Él está aquí No importando lo dejaré Dios está aquí Su dulce presencia Su dulce presencia Señor 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 Se quedó Se quedó Conmigo Conmigo Y sobre el dicho habitación No importando lo que soy Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Dígaselo Él está aquí Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi gran amor Mi salvador Mi gran amor Mi padre Mi único Mi único Aleluya Aleluya Tu presencia Jesús está aquí Él está aquí allé Él está aquí Dios está aquí Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor Mi padre, mi único rey Dios está aquí Cuando yo creé Tu presencia está tomando la humanidad Que cada uno de tus hijos se quita para la alma Espíritu precioso, Espíritu Santo Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Tómalo, tómalo, tómalo Levanta su manito, cierra sus ojos No pierdas la comunión con Dios Él quiere hacer algo precioso en tu vida Ahora, ahora Este es el momento que Dios preparó Para que su poder se ha manifestado en tu vida ahora Crébelo, crébelo Él ya está aquí Él lo preparó todo Él tomó el control Él tomó la humanidad de cada uno de los que estamos aquí Para sentir esa presencia El fuego del Espíritu Santo en tu vida En este lugar Los poderes, el poder maravilloso El poder sobrenatural de Dios Se está manifestando ahora en tu vida Se está dando heridas Confiriendo lluvos En el nombre de Jesús Si lo creemos Tu presencia, tu poder Oh, salvo 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 Dulce está aquí Dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor mi padre mi único rezole las voces solo tu voz te he escuchado Dios ahora de tu boca conmigo Dios está aquí su dulce presencia está aquí mi salvador mi gran amor mi padre mi único rezole Dios está aquí su dulce presencia presencia que está aquí mi salvador mi salvador mi salvador mi salvador mi gran amor mi padre 完全 mi salvador este Él está aquí, él está aquí jamás seré igual, jamás seré igual Él está aquí, él está aquí jamás seré igual Él está aquí, Él está aquí, jamás seré igual, jamás seré igual, Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. ¡Aleluya! Santo, 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 no se canse de alabarlo, de cantar santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Tú eres santo y digno de toda la bendecía, de toda la honra, de toda la salvación. Tú eres el único niño, tú eres el único rey, tú eres el Señor de todo, de todo. Gracias, Señor, te amamos, te amamos, Señor, con toda fuerza de nuestro corazón, te amamos, Dios mío. Él está tocando tu corazón ahora, Él está tocando tu al Bless. Oh, saludo, mi amor, quiero levantar a ti, amor, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo quien esté en lugar de tu presencia, haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo quien esté en lugar de tu presencia, haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, me bloquearás en mí. Creo en ti, Jesús, me bloquearás en mí. En mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Y recibe toda la honra. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo quien esté en lugar de tu presencia, haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti, Jesús, me bloquearás en mí. Creo en ti, es posible que lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, 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 recibe toda la gloria. Toda rodilla no va a quedar, todo se tendrá que doblar de su magnificencia a tan solamente su presencia que está siendo desatada hoy aquí. Somos dichosos de tener ese tiempo, de tocar el corazón del Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio al estar en ese lugar donde el poder de Dios se manifiesta en gran manera! ¡Aleluya! Queremos levantar tu nombre en alto, Dios. ¡Aleluya! ¡Más alto! ¡Levantar tu nombre en alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y exaltar tu nombre en alto. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Más alto, más alto, y en faudra de tu nombre. Amén. 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 Levanta su mano, levanta su mano, vamos a empujar esta oración, vamos a empujar hacia los cielos, vamos a empujar ahí, ante su trono celestial, más alto, más alto, más alto. Levanta su mano, vamos a empujar hacia los cielos, 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 vamos a empujar hacia los cielos. Vendimos todo a ti Vendimos todo a ti Aleluya Vamos a declarar en esta noche Que la lluvia de Dios Va a caer en este lugar Vamos a decirle Señor Dígale Señor Hazlo ver Sobre este lugar Sobre mi familia Sobre mis hijos Sobre mi casa Señor Porque mi casa y yo Te serviremos Señor Aleluya Un papel que va a caer en la lluvia del Señor Están cayendo Están cayendo en este lugar Aleluya Aleluya Abre las puertas del cielo Aleluya Aleluya Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover Señor Jesús De la lluvia En este lugar Me destruí Dios de Dios Jesús Ayuda Mi corazón Ayúdeme Señor Jesús Me da la lluvia En este lugar Me destruí Me destruí Mi corazón Ayuda Mi corazón Ayúdeme 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 Rompe Rompe Las fuentes del cielo Ayúdeme Ayúdeme Rompe Rompe Las fuentes del cielo Ayúdeme 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 Rompe Rompe Ayúdeme 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 Amor 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 Jesús, Jesús, que la ayuda de este lugar Señor, Jesús, Jesús, que la ayuda de este lugar Señor, 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 que la ayuda de este lugar Señor, que la ayuda de este lugar Señor, Jesús, 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 que la ayuda de este lugar